La serie de televisión Yarg, que los domingos por la noche mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla del canal D con su intrigante historia, llevó la emoción al máximo. El episodio 69 de Yachement, que fue visto sin aliento, dejó huella en las redes sociales con sus escenas más sonadas. Aquí está el resumen del último episodio lleno de acción de Yarg. Ilgaz lea el diario de Filiz. El fiscal Ilgaz encontró el diario de Filiz durante su inspección de la casa. Ilgaz se dio cuenta de que Filiz veía a su hija Merkan como doga, como su propia hija, y anotó en su diario que vivía cada día que pasaba con ella en cada detalle. Zaylin pidió a Dilek que cuenta. Zaylin se quejó con Dilek de que podía permanecer en silencio hasta ahora. Zaylin le dijo a Dilek, tú también serás maestra de jardín de infantes, ¿qué les enseñas a los niños? Neil llama a Ilgaz y Zaylin. Neil vino a la fiscalía para hablar con Ilgaz, y Zaylin para discutir un tema relacionado con su cliente. Tras percatarse de que no estaban, Efe vio al fiscal, habló con él y se enteró de la evolución de Merkan. Zaylin, que lea el diario, no pudo contener las lágrimas. Zaylin lloró cuando leyó el diario que le dio Ilgaz, en el que Filiz relataba sus experiencias con Merkan. Zaylin, que compartió su tristeza cuando Ilgaz vino a verme, dijo lo siguiente. ¿Cómo leeré esto, Ilgaz? Esto me está matando ahora mismo, me cuenta cómo mi hija está creciendo sin mí, momento a momento. También habló de ello como si esa mujer fuera su madre. ¿Sabes el nombre de la naturaleza? ¿Te imaginas si cambiara su nombre? La trataba como a su madre, jugaban juntos, cocinaban comida, tarta, galletas. Él iba sacando de la comida las zanahorias cocidas, no le gustaba porque no podía comer perejil, se le pegaba en la garganta, y no saber nada de esto. Pintan juntas, cantan canciones juntas y cosen vestidos juntas. Un día, a Ilgaz se le atascó el dedo meñique en la puerta y se lastimó. Cuando tenía miedo por la noche, Ilgaz acudía a esa mujer. Ilgaz decía, mamá, tuve un mal sueño, y ella lo llamaba mamá. La leche en la cocina aún está caliente. Mientras inspeccionaba la casa, Jekta notó que la olla de leche en la estufa aún estaba caliente. Ilgaz y Metin llamaron al jefe. Ilgaz y Metin pensaron que la leche había hervido como máximo hacía dos horas, y que alguien le había informado a Filiz. Dilek confesó que dejó la camiseta. Dilek admitió que fue ella quien dejó la camiseta en la casa de Zaylin mientras Eren iba a la comisaría con el comisario para ser detenido. Le dijo a Eren, ¿no vas a preguntar por qué lo hiciste? Eren detuvo el auto y respondió, sí, tengo curiosidad. Mírame a los ojos y dime que te engañé. Me quitaste la alegría de mi vida. Un médico fue atenido por Filiz. Si bien Merkan recuperó el sentido después del accidente, Filiz no pudo. Lo llevaron a algún lugar en ambulancia. Cuando la enfermera se acercó a Merkan, Merkan recordó que su madre le había dicho, no confíes en nadie, hija, no confíes en personas que no conoces. Merkan le dijo a Filiz, que yacía en su cama de enferma, mamá, despierta, por favor vamos ya a mi casa, tengo mucho miedo. El médico le dijo a Andanam que podría haber un traumatismo en el cerebro de Filiz, y que tal vez tendría que ir al hospital. Le pidió al Khan que se quedara aquí un tiempo más. Neil habló con Dilek. Neil le dijo a Dilek que pensaba que algunos de sus derechos estaban bloqueados y quería hablar con ella. Durante su reunión en la sala, Neil declaró que Zaylin acababa de dispararle a alguien, y que nadie allí se compadecería de Dilek. Neil le pidió permiso a Dilek para ayudar. Dilek también aceptó esta oferta. Filiz vuelve en sí misma. Mientras Merkan cantaba la canción Redfish junto a él, Filiz de repente abrió los ojos y recobró el sentido. Se notó que Filiz no recordaba nada del accidente. Yecta convocó a todos los abogados del bufete de abogados a una reunión de emergencia. Cuando Yecta fue al bufete de abogados Tillman, del que es propietario, convocó a todos sus abogados a una reunión de emergencia. En la reunión, Yecta pidió a sus abogados que conocieran todos los detalles del caso relacionado con la esposa de Filiz, por quien Zaylin estaba interesado en ese momento. Yecta anunció que otorgará un bono de dos salarios al abogado que aporte detalles relevantes al caso. Filiz hizo una solicitud de Andan. Andan le dijo a Filiz que la persona que tuvo el accidente era su hijo y que tenía una sentencia suspendida. Le dijo a Filiz que harían lo que quisieran. Filiz le pidió a Andan que la enviara a ella y a Mercan al extranjero. El lechero dijo que le dio su coche a Filiz. El lechero, a quien Ilgaz y Zaylin llamaron a la comisaría para pedir declaración, contó lo sucedido cuando le llevaba leche a Filiz. Dijo que Filiz le pidió su coche porque su hijo estaba enfermo, y que se lo dio después de decirle que lo traería por la noche. Filiz habló con el médico. Filiz le preguntó al médico qué estaba haciendo Andan. Se enteró de que, como en Bosnia no se exigían visados, se planeaba llevarlos allí. Zaylin e Ilgaz revisaron los registros de Movese. Zaylin e Ilgaz observaron en los registros del teléfono móvil que el coche del lechero desapareció al cabo de un rato. Durante su segunda inspección observaron que se registraron una ambulancia y una grúa. Ilgaz pensó que había sido un accidente, y se organizaron cosas para encubrir el incidente. Eren dijo que fue un accidente. Eren dijo que durante la investigación de los equipos en el lugar, hubo hallazgos que indicaban que se había producido en el accidente y se recuperó un juguete del lugar. Como no había rastros de sangre en el juguete, Ilgaz y Zaylin entendieron que Merkan estaba en buenas condiciones. Mientras observaba las imágenes del móvil, se determinó qué vehículo atropelló a Filiz y Merkan. Se conoció que la ambulancia, la grúa y el vehículo involucrado en el accidente pertenecían a la empresa de turismo. Canberk le contó todo a Andan. Canberk llamó a Andan y le preguntó si Filiz le había dicho algo. Cuando Andan dijo que Filiz quería que la enviaran al extranjero, Canberk se enteró de que estaba investigando a la mujer con la que tuvo un accidente y que había noticias sobre Merkan Kaya. Después de que Canberk le contó la noticia a Andan, Andan entendió por qué Filiz quería huir al extranjero. Yecta pidió ayuda a Kadir. Yecta pensó que Kadir podría tener información sobre los vehículos desaparecidos de la escena o que podría haber alguien interesado en este asunto. Kadir dijo que informaría a Yecta dentro de dos horas. Revelada la sentencia aplazada de Canberk. Mientras buscaban el accidente, Ilgaz y Zaylin vieron a Canberk y descubrieron que tenía una sentencia suspendida. Mientras Ilgaz dijo que todo era adecuado para encubrir el accidente, Eren dijo que había cuatro hoteles diferentes pertenecientes al comisionado Andan, y que Filiz y Merkan estaban alojados en uno de ellos. Al observar los registros del teléfono móvil, Ilgaz y Zaylin descubrieron a qué hotel se dirigió la ambulancia. El asistente de Andan dijo que los pasaportes falsos de Filiz y Merkan estaban listos. Palabras desvolpeadoras de Merkan a Zaylin. Mientras Andan estaba a punto de secuestrar a Filiz y Merkan del hotel, los equipos asaltaron el hotel. Cuando el vehículo salía, Ilgaz se dio cuenta de que Merkan estaba en el vehículo. Eren detuvo el auto y las puertas del vehículo se abrieron. Ilgaz le dijo a Filiz que era el final para ella, y le pidió a Zaylin que se llevara a Merkan. Merkan reconoció el collar cuando Zaylin la abrazó. Ilgaz le preguntó a Merkan, ¿reconoces el collar que pintaste? Merkan miró a Zaylin a los ojos y dijo, este es el collar de mi madre, ¿eres una ladrona? Corrió hacia Filiz y la abrazó.